Y bueno, toda la familia está muy feliz, muy emocionada. El día de ayer, José Eduardo Derbez, primogénito de Eugenio Derbez y Victoria Rufo, comunicó que en compañía de su compañera Paola Dalay, está esperando a su primer hijo. Esta noticia de inmediato se esparció y figuras del ámbito artístico reaccionaron al anuncio. Uno de los individuos que lo hizo fue Eugenio Derbez, padre y reconocido humorista mexicano famoso por la familia Peluche. Asimismo, fue a través de Instagram, donde Eugenio Derbez dedicó un mensaje a la pareja de futuros padres. Fue de manera espontánea para demostrar lo emocionado que está de ser por segunda vez abuelo. En las redes sociales, donde el hijo de Eugenio Derbez compartió una serie de fotografías donde reveló que está aguardando a su primer descendiente, en las imágenes se vio al famoso acompañado de su pareja Paola, quien sostenía una imagen ecográfica. Nos alegra contarles que vamos a ser padres. No imaginan la emoción que nos brinda esta nueva travesía. Estamos llenos de nervios y temores, pero también de mucha felicidad, escribió Paola. Asimismo, Victoria Rufo, madre de José Eduardo Derbez, vertió lágrimas de felicidad al enterarse de la noticia de que será abuela por primera vez. Esto es porque así lo reveló su hijo en un video publicado en YouTube, donde compartió con el mundo la noticia esperada. Aunque Eugenio Derbez ya había vivido la experiencia de ser abuelo por primera vez, Victoria Rufo, por su parte, no sabía lo que significaba esa sensación. Hasta ahora. La radiante y feliz abuela fue la primera en enterarse de la gran noticia y naturalmente derramó algunas lágrimas de lo emocionada que se sentía. La primera en saberlo fue mi mamá. Le preparé una caja que decía, serás la mejor abuela del mundo o algo así, junto con una prueba de embarazo, y ella se emocionó muchísimo. Nos abrazamos, lo celebramos. Mencionó José Eduardo en el video donde reveló la noticia. Cabe resaltar que, al comienzo, esta feliz parejita mantuvo la noticia en secreto. Finalmente lo compartieron con su público y están contentos de que ellos hayan acogido bien la noticia y expresaron su emoción mediante lindos comentarios que circulan en las redes sociales. ¿Qué opinas sobre esta linda noticia? ¿Te gustaría que más adelante la parejita compartiera el género de su bebé? En otras notas, Cristian Estrada intentó estafar a Alicia Machado. Si quieres saber más sobre ello, te dejo el siguiente enlace.